Este TikTok va dirigido a todas las chicas que le escriben a mi esposo y a todas las personas que les guste el chisme. Nosotros no tenemos mucha confianza. Si a mí me llega algún mensaje, pues yo se lo enseño. Y si a él le llega algún mensaje o alguna cosa, pues él me lo dice. En Instagram existe esto de enviar una foto o un mensaje. Cuando tu pareja te dice que necesita un tiempo, dáselo. Sí, si te pide un tiempo separados, dale todo el tiempo del mundo. Pero no vuelvas nunca con ella. Es más, no vuelvas a pensar en ella. Posiblemente te dirá que necesita aclararse las ideas. Pero créeme, lo tiene todo más claro de lo que tú piensas. El día en el que nosotros nos cuadramos, el hijo de puta le mandó mensaje a todos sus contactos que fueran vieja, que tuvieran cuca. Que las iba a bloquear y que adiós, que ya tenía novia, que nada. Las únicas personas que quedaron en ese celular fue su mamá, su abuela, su tía y yo. El hombre solo va a cambiar para la mujer de sus sueños. Y te quiero contar un mini story time. Yo conocí a un hombre que lo clasificaban como tacaño, mujeriego y con adicciones. Te voy a decir por qué. Porque supongamos que salía alguna cita, él solamente pagaba lo suyo, nunca le pagaba a las mujeres. ¿Cómo responder a un hombre que te pregunta cómo te gustan los hombres? Mayormente esta pregunta la hacen porque tú le gustas demasiado y quieren saber si ellos cumplen con tus expectativas. Cuando te hagas esa pregunta, tú tienes que responder con la verdad. ¿Cómo te gustan a ti los hombres? Te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta este tipo. Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. A todas las chicas que le escriben a mi esposo y a todas las personas que les guste el chisme. Nosotros no tenemos mucha confianza. Searon mis compas, todas las mujeres que le escriben a mi esposo. Estas mujeres saben que este hombre es casado y aún así deciden escribirle. Mis compas, ¿recuerdan esta época en donde los pick-up artists utilizaban anillos de compromiso para poder ligar? ¿Por qué lo hacían, mis compas? ¿Por qué razón se ponían un anillo de compromiso si su objetivo era ligar? Por una razón bastante sencilla, mis compas. El tema de la preselección. Un hombre que está dentro de una relación o un matrimonio es un hombre mucho más atractivo para una mujer. ¿Por qué razón? Porque otra mujer ya lo eligió. Y si una mujer eligió estar con ese hombre, es porque ese hombre debe de traer algo a la mesa. Y entre más atractiva sea la mujer con la que te encuentras en una relación, más vas a ser deseado por otras mujeres. Y lo vemos todo el tiempo, mis compas. Todos hemos visto esta escena en donde hay un hombre que no es tan agraciado físicamente o que tiene sobrepeso, no tiene buena apariencia física y está con una mujer muy atractiva. ¿Qué es lo primero en lo que pensamos? Este hombre debe de tener mucho estatus, dinero o un muy buen juego. Eso lo pensamos nosotros como hombres y eso también lo piensa la mujer. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Pónganlo en los comentarios. Continuemos. Si a mí me llega algún mensaje, pues yo se lo enseño. Y si a él le llega algún mensaje o alguna cosa, pues él me lo dice. En Instagram existe esto de enviar una foto o un video y que solamente se pueda ver una vez. Obviamente, cuando él ve que le llegan cosas así, pues él me lo enseña. Y yo quiero que sepan que la persona que abre las fotos y abre los videos soy yo. O sea, la que la está viendo soy yo. Porque créanme que le han enviado de todo. Así que cada parte de su cuerpo que le muestren, yo soy la que las está viendo. ¿Me dan cuenta, mis compas? Y tenemos todo el tiempo a mujeres diciendo que nunca se involucrarían sentimentalmente o sexualmente con un hombre casado. O que se encontraran dentro de una relación. Es una completa mentira, mis compas. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Recordemos que la mujer no tiene amigas, tiene competencia. Una mujer que tiene un deseo genuino hacia su pareja es sumamente territorialista. ¿Qué es lo que invierte una mujer cuando se encuentra dentro de una relación o dentro de un matrimonio? Juventud, belleza y fertilidad. Si una mujer ya invirtió tres años de su vida dentro de una relación y llega una oportunista a tratar de quitarle su lugar, la mujer va a ser sumamente territorialista y no va a permitir que esto suceda. ¿Cuál es el pensamiento de la mujer? Yo ya invertí tres años de mi vida en este hombre. Le brindé exclusividad como para que llegue otra mujer a querer quitarmelo. Porque al quitarme a este hombre, en efecto, perdí tres años de mi vida. O mejor dicho, perdí mi inversión. Y este hombre ya no va a poder brindarme una estabilidad económica y financiera a largo plazo. La realidad es que la mujer ve la relación como una inversión. Esa es la principal razón por la cual cuando un hombre le genera ansiedad competitiva a una mujer y le subcomunica que es deseado por otras mujeres, la mujer va a buscar validarse con usted, ya sea en la cama o por medio de actos de servicio. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, mis compas. Un hombre que se va a ir de viaje por uno o dos meses. Si una mujer siente un deseo genuino hacia este hombre, antes de que este hombre se vaya, esta mujer le va a brindar el mejor sexo de su vida. Y lo va a tratar como a un rey. Porque la mujer no va a creer que durante ese mes o dos meses, en los cuales el hombre no va a estar, este hombre se involucre con otra mujer. Y estamos hablando más allá del aspecto sexual, mis compas. Lo que a la mujer realmente le importa es la parte emocional. Que el hombre no realice una inversión a nivel emocional con otra mujer. Esta es la principal razón por la cual cuando un hombre es infiel, lo primero que va a preguntar la mujer no es si tuvo relaciones sexuales con otra mujer. Lo primero que va a preguntar la mujer es, ¿tú estás enamorado de esa mujer? Eso es lo que realmente le importa a la mujer. Mis compas, y como lo he dicho en otros videos, nunca le vendan confort a la mujer. Venderle confort a la mujer es venderle la hipergamia del beta. Venderle a una mujer la hipergamia del beta no es generarle una montaña rusa de emociones. Así de sencillo. Continuemos. La pareja te dice que necesita un tiempo, dáselo. Sí, si te pide un tiempo separados, dale todo el tiempo del mundo. Compas, cuando una mujer te pide un tiempo, lo único que nos indica es que ese tiempo tiene un nombre y apellido. Recordemos que la mujer ama de forma oportunista. Se le presentó una mejor oportunidad con otro hombre. Pero obviamente ya tienen una inversión en ustedes. Les pido un tiempo para poder salir con este otro hombre, ver qué tan serio es este hombre. Y si este hombre realmente quiere brindarle una relación o un compromiso a esta mujer. Y si este hombre solamente la buscaba para una noche de pasión y esta mujer es ghosteada. Para la mujer es muy sencillo regresar a su relación anterior. Es decir, esta mujer te está viendo como el plan B. Mis compas, nosotros no somos el plan B de ninguna mujer. Si la mujer decide irse o pedirles un tiempo, solamente asegúrense de hacerle saber que es para siempre. No vuelvan nunca con ella. Es más, no vuelvas a pensar en ella. Posiblemente te dirá que necesita aclararse las ideas. Pero créeme, lo tiene todo más claro de lo que tú piensas. Tiene totalmente claro que no quiere estar contigo. Así que estas son algunas premisas básicas. Proveemos que la mujer hace el duelo dentro de la relación, mis compas. Si tiene que pensarse la relación es porque ya lo tiene pensado. Si necesita un tiempo es porque no quiere pasar tiempo contigo. Y si tiene que aclararse las ideas es porque ya lo tiene todo claro. Como alguien dijo una vez a los enamorados, hay que frenarlos, no empujarlos. Y por amor se hacen muchas tonterías, como por ejemplo, quedarte pillado por una persona que te está diciendo claramente que no quiere estar contigo. Salvo que no encuentre nada mejor, o le falle en otros planes, o se sienta sola. Y entonces, ya si eso, puede que no tenga más remedio que conformarse contigo. Recuerda que a veces mandar a tiempo a alguien a la mierda es la mejor forma de no estar en la mierda. Efectivamente, mis compas, nosotros no somos el plan B de ninguna mujer. Y recuerden, mis compas, no existe nada más atractivo para una mujer que un hombre que no tiene miedo a perderla. Si una mujer les pide un tiempo, dígale, estoy totalmente de acuerdo, ahí está la puerta. Solamente que si sales, no regresas. No anden detrás de ellas como perritos falderos o arrastrados, persiguiendo su validación, comprándole obsequios. Número uno no funciona y número dos, lo único que le van a generar a esa mujer es lástima. Suena duro, pero es la realidad. Hoy les vengo a contar mi relación más tóxica y mi única pareja, China. Ahora, antes de empezar, fue mi experiencia, fue mío. Sí, o sea, no significa que todas las relaciones en China sean así, ¿ok? Ya que viene la moralidad de que ser tóxica no sirve de un culo, les voy a escribir todo desde el principio. El día en el que nosotros nos cuadramos, el hijo de puta le mandó mensaje a todos sus contactos, que fueran vieja, que tuvieran cuca, que las iba a bloquear y que adiós, que ya tenía novia, que nada. Las únicas personas que quedaron en ese celular fue su mamá, su abuela, su tía y yo. Mi compas, esto es lo peor que pueden hacer. El mejor momento para generarle ansiedad competitiva a una mujer es dentro de una relación. Recordemos que las mujeres no desean al hombre que no tiene opciones. Las mujeres desean al hombre que puede tener a todas, pero que decide estar con ellas por encima de todas las demás. Recuerden que nunca se le vende confort a una mujer, eso es venderle la intergamia del Beto. Continuemos. Yo era tóxica. Forro, fondo de pantalla, fondo de chat, cualquier maricada que se pudiera poner foto en el celular, foto mía. Aparte de eso, pues teníamos manillas, anillos, maricadas, o sea, como materiales. El man, aparte de eso, en sus zapatos, o sea, como el borde del zapato, tenía una foto mía. Ahora, ustedes que pelean tanto que por mandarle la ubicación. Mis compas, a este hombre solo le hacía falta tatuarse la cara y el nombre de esta mujer. A su pareja y todas esas mierdas. Gente, nosotros teníamos más de cinco aplicaciones en común, donde el man podía ver cuándo me llegaba mi periodo, el man podía ver mi ubicación, el man podía literalmente llamarme en cualquier momento y mi celular ni siquiera tenía que aceptarlo, sino que automáticamente prendía. Aplicación para ver cuántos días llevábamos juntos, aplicación para ver cuánta era la distancia entre él y yo en este momento. O sea, gente, se me quedan en pañales. Y ahora ustedes dirán, marica, si era re tóxica. Mientras tú piensas que yo soy una loca de mierda, gente, yo entre mis amigas, yo era la menos celosa, era la menos todo. Ahora, si tú estás pensando en tener novio chino o novia china, puta prepárate, ¿sí? Porque allá se celebra absolutamente todo y más cuando estás en pareja. Cuando yo te digo que cada 14 de cada mes es San Valentín, tienes que tener presupuesto para poder tener novio. O sea, literal, porque tampoco le puedes regalar una cartica o algo, marica, no. Allá te exigen el regalo. Mientras tú crees que es responsabilidad tuya o de tus papás cambiarte el celular, no. Tu novio. A mí, ese novio me cambió el celular y me cambió el computador. Gente, la ropa que yo tenía en ese entonces me la había comprado mi pareja. Y eso, porque yo era novio a bajo presupuesto. Mis amigas, cualquier marica, cualquier malparida celebración, si no era un bolso de 24 millones, ni por el putas. Es mi experiencia. No significa que todos sean iguales. Mis compas, no voy a hablar sobre una cultura que desconozco completamente. Desconozco si todas las relaciones en China son de esta forma. Pero la realidad, mis compas, es que dar obsequios es intentar comprar el deseo genuino de una mujer. Cuando un hombre le es infiel a su pareja o comete un error, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Obsequiarle algo a la mujer. El hombre está buscando comprar el perdón de la mujer. Cuando un hombre le regala obsequios a una mujer, lo único que le está subcomunicando es que está tratando de comprar su deseo genuino. Estamos hablando de primeras citas o de una relación que tiene poco tiempo. Nunca se le regala nada a una mujer, a excepción de que ella ya les haya regalado algo a ustedes. Y esto no significa que no puedan tener detalles con la mujer. Claro que pueden tener detalles. Pero la mujer se los tiene que ganar. Las cosas como son, mis compas. El hombre solo va a cambiar para la mujer de sus sueños. Y te quiero contar un mini story time. Yo conocí a un hombre. No, mis compas. Recordemos que todas las mujeres quieren a un Superman. Y una vez que tienen a un Superman, buscan convertirlo en un Clark Kent. Y una vez que lo han convertido en un Clark Kent, ya no se sienten atraídas hacia este hombre. Y terminan abandonando la relación o siendo infiel. Un hombre cambia para sí mismo o para mejorar. No para ser más feliz a una mujer o simplificarle la vida a una mujer. O para brindarle confort a una mujer. Nuestra vida no gira en torno a las mujeres. Que lo clasificaban como tacaño, mujeriego y con adicciones. Te voy a decir por qué. Porque supongamos que salía alguna cita. Él solamente pagaba lo suyo. Nunca le pagaba a las mujeres. Nunca pagaba lo de las mujeres. Nunca, nunca. Ni un agua. Dos, obtenía los beneficios de cada mujer con la que salía. O sea, sabemos a lo que me refiero, ¿no? Clásico chat, mis compadres. ¿Y por qué si este hombre no les pagaba absolutamente por todo? Las mujeres permanecían dentro de la relación. ¿Acaso es porque es un hombre que no le vende confort a una mujer? ¿Que no busca validarse con la mujer? Sabemos a lo que me refiero, ¿no? Y tres, obviamente tenía X adicción. No la voy a mencionar. Pero cuando se enamoró, o sea, cuando se enamoró de una muchacha, él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablarle a ninguna otra mujer. Me quiero enfocar solamente en ella porque ella lo vale absolutamente todo. Es hermosa, me encanta, me gusta, etcétera, ¿no? Dejó de hablarle a todas las mujeres. Dos, dejó sus adicciones. Tres, lo que hizo fue empezar a invertir en ella. A ella sí le pagaba, o sea, cuando salía a los mejores lugares, etcétera. A veces hasta la presumía y lo que tú quieras. ¿A qué quiere ver con esto? Que tú no puedes cambiar a un hombre para que ya deja de ser mujeriego, ya deja de hablarle a todas, ya esto, te vas a desgastar más tú. Cuando tú seas la mujer que ese hombre, ese hombre quiere estar, te puedo asegurar 100% que él va a hacer todo, todo, todo para hacértelo saber y para demostrarte que tú eres la mujer con la que él quiere estar. No va a haber otra mujer que se interponga en su camino, no va a haber adicción, no va a haber lo que sea. O sea, el defecto que él tenga, te puedo asegurar 100% que él va a querer ser su mejor versión para que tú le hagas caso, para que tú estés con él, para demostrarte que tú eres la reina de su vida, la mujer de sus sueños, etcétera. Si tú estás intentando cambiar a algún hombre para hacerle ver de que, hey, haz las cosas bien, lo que sea, es probablemente de que ese hombre ni siquiera es para ti, porque el hombre que es para ti, tú simplemente lo sientes, ni te desgastas, sientes paz y sientes tranquilidad y sientes y sabes en el profundo ser que este hombre es para ti. Así que no hay nada que tú puedas hacer para meterte en la mente de un hombre y decirle, oye, yo soy la mujer de tus sueños, porque no lo vas a poder hacer. Cuando lo seas, para algún hombre lo vas a sentir, no va a haber duda, no vas a sentirte ni confundida ni nada, él mismo te lo va a demostrar. Mis compas, ya sabemos lo que este hombre le vendía a las mujeres. Este hombre les vendía la hipergamia del alfa, la semilla del alfa, la semilla del clásico ched. Existen hombres que nacen con una genética privilegiada, rasgos masculinos, hombres atractivos, y recordemos que la mujer cuando se encuentra en sus 20s busca la hipergamia del alfa, la semilla del clásico ched. Buscan a un hombre al que se sientan atraídas físico y sexualmente. Estos hombres no necesitan juego. Su juego se desarrolla naturalmente o fácilmente porque son deseados por la mujer. El problema de estos hombres es que cuando encuentran a una mujer que realmente les mueve, van a empezar a simpear. Nunca tuvieron que desarrollar su juego porque nacieron con esta genética privilegiada. Nunca se vieron en la necesidad de desarrollar su juego. Y ese es el principal problema porque estos hombres suelen perder su marco y entrar dentro del marco de la mujer. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? ¿Cómo responder a un hombre que te pregunta cómo te gustan los hombres? Pues, mayormente, esta pregunta la hacen porque tú le gustas demasiado y quieren saber si ellos cumplen con tus expectativas. Cuando te hagan esa pregunta, tú tienes que responder con la verdad. ¿Cómo te gustan a ti los hombres? Te voy a dar un ejemplo. A mí me gustan caballeros profesionales, hombres realizados, si es posible deportistas, hombres fuertes que sepan resolver un problema, los hombres románticos, cariñosos, que sepan cortejar a una dama. Esos hombres me encantan. Si es posible, que hable más de tres idiomas. Ahora, no sé si yo tenemos los mismos gustos o no, pero ese es el tipo de hombre que a mí me gusta. Ahora, ¿él cumple con lo que yo quiero? Lo miro y digo, la verdad, ya vamos una hora conversando y de verdad, no, tú no me gustas. No cumples nada de lo que yo acabo de mencionar. Así que me paro y me retiro. Guau, mis compas. La mujer no se debería de preguntar, ¿yo cumplo con lo que este hombre está buscando? Porque recordemos que es la mujer la que busca validarse con el hombre. Si un hombre realice este tipo de preguntas, lo único que nos indica es que es un hombre que está buscando validarse con la mujer. Todos sabemos que esto no es atractivo para una mujer. No hagan este tipo de preguntas. Normalmente, cuando la mujer tiene un interés genuino, un deseo genuino en conocer a un hombre, va a ser la mujer la que le va a hacer esta pregunta. Y le hace esta pregunta porque va a buscar validarse con el hombre. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.